Música 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 Verde el aplauso, verde el aplauso a este gran talento de Tampico, la Casa de la Cultura de Tampico, el Grupo Payala P. Tampico, la Casa de la Cultura de Tampico, la Casa de la Cultura de Tampico, el Grupo Payala P. Tampico, la Casa de la Cultura de Tampico, el Grupo Payala P. Tampico, la Casa de la Cultura de Tampico, el Grupo Payala P. Tampico, la Casa de la Cultura de Tampico, el Grupo Payala P. Tampico, la Casa de la Cultura de Tampico, el Grupo Payala P.